Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito saludándoos, deseándoos buenos días, tardes o noches, donde quiera me estáis viendo y escuchando. Y hoy quiero hablar un poco de lo que es el SEO. El SEO para WordPress. Hasta ahora hemos trabajado mucho en mi canal con tráfico de pago, pero también existe el tráfico gratuito que es el SEO. La verdad, yo os confieso que soy muy perezosa para el SEO, pero mucho muy perezosa. Es una parte de los negocios en internet que a mí no me atrae. Y por eso uso plugins. El más famoso, el SEO by SEO. ¿Qué pasa con SEO by SEO conmigo? Porque yo soy muy perezosa. Es complicado. Para mí es complicado optimizarlo, dejarlo listo para trabajar y que haga el trabajo en automático. Pues ha salido un nuevo producto que se llama WPSEO Gold. Hace nada, ¿veis? El 9 de noviembre de este año, es decir, hace nada. El 20 de noviembre salieron las últimas actualizaciones, hace dos días. Y es esto. Tiene este plugin para WordPress, para automatizar el SEO. Tiene estos productos. Tiene el frontend, que es el WPSEO Gold. La versión Pro, es el otro uno, el Gold otro uno. La versión Enterprise, que es la que yo he comprado. Y la de agencia. La de agencia es para que podamos ponerlo en otros sitios. ¿Vale? ¿Qué tenéis? Aquí viene la presentación. Podéis verla más adelante en las páginas de ventas. Más adelante os la mostraré. ¿Qué hace este tipo de plugin? Bueno, pues, te descubre palabras claves rentables. Te las marca en un color determinado. Te permite obtener el rank número uno, rápido, en SEO, en determinadas palabras. No penséis que es poner este plugin y vuestro sitio estará automáticamente en el número uno o rankeado en Google. No, no, no. En determinadas palabras nos ayuda, nos facilita a aparecer en la primera página de búsquedas de Google. También nos permite saber qué debemos mejorar para obtener más tráfico. Ya sabéis que si estamos en las primeras lugares de búsquedas, pues, el tráfico puede ser impresionante. Nos optimiza instantáneamente las páginas para el tráfico orgánico. Esto es muy importante. Analiza las palabras clave long tail para que nosotros podamos clasificarla rápida. Y lo hace en tres pasos sencillitos. Uno, instalar y activar el plugin en sitios de WordPress. Lo único malo es que es para WordPress. Modificamos algunas configuraciones para adaptar el sitio y lo dejamos optimizado para el SEO. Y ya, eso es todo. Simplemente con eso es todo lo que tenemos que hacer. Además, WPSEO Gold nos ayuda a obtener ganancias. Porque, claro, si optimiza sitios rápidamente y no solo eso, sino además que nos permite meter palabras clave importantes. Y en la versión Enterprise, la Prono, la Enterprise, también tiene SEO para WooCommerce y para imágenes. Esto es muy importante porque no solamente el contenido en texto se puntúa. Ahora Google puntúa también imágenes, puntúa las páginas de e-commerce, todo lo puntúa. Entonces, es más fácil con este plugin. Nos pone el click SEO, la optimización, el post-store, las keywords y el análisis de long tail. Es fácil de usar, es muy sencillito. A ver si lo usamos bien, pues es rentable porque subimos en nuestros rankings. Está aquí, yo ya tengo todos los links que verás aquí abajo en la descripción. ¿Vale? ¿Qué precios tienen? Pues mirad, esta es la versión normal del plugin. ¿Veis? Ahí está. Este vídeo es el mismo que está aquí. Aquí puesto. Así que lo verás más tarde. Hay un descuento por Black Friday. ¿Veis? Aquí está el descuento. Y cuesta la optimización. Esta está en inglés del todo. La gente que lo ha usado. Como 18,93 el SEO Gold. ¿Vale? Y aquí está como lo que ofrece. Descubrir palabras claves específicas. De fácil ranking. Poner el score rápidamente. Para tráfico masivo. Instantáneamente te optimiza las páginas. Y te hacen un análisis de LongTales. Todo lo que es SEO, básicamente. Y para este año y el siguiente. Y el tráfico gratuito. ¿Vale? La versión Pro. Que es esta. La versión Pro. Que es el otro uno. Voy a ponerlo hasta arriba. Cuesta 37 dólares. ¿Qué hace? Pues aquí te pone artículos ilimitados. Te da una licencia extra de un spinner de artículos. Entonces está muy bien. Para que podamos tener contenido más fresco. ¿Veis? En 37 dólares. No hay mucho más que decir aquí. Esta es la página de ventas. Ya sabéis que siempre se ponen súper atractivas. Súper bonitas. Pero nosotros lo que realmente queremos saber es qué hace. Tiene artículos ilimitados. Tenemos los derechos de desarrollador. Y licencias ilimitadas. Para instalar el WPCO Gold en cualquier tipo de cliente. O sea, está muy bien. Esto está muy bien con la Pro. ¿Vale? Pues eso. 37 dólares. Y esto es lo que hace. La Pro contra la estándar. Artículos ilimitados únicos. La Pro. La estándar no. La Pro sí. En sitios limitados. No y sí. En Premium Sego Training. Hay un Training Premium para SEU. Pero está en inglés. No voy a traducirlo. Esto sí lo siento mucho yo. Este tipo de cosas no. Porque son muy largas y complicadas. Y eso no se traduce. Pero está ahí. Está en inglés. Y está para vosotros. Soporte y derechos de desarrollador. ¿Vale? Y ya está. 37 dólares. Luego tenemos la versión Enterprise. Que es esta. La versión Enterprise. Porque aquí nos pone que hay más tráfico. Con las imágenes. Pues optimiza imágenes. Actualizaciones. Y acelera la carga de nuestras páginas. Pues aquí dice cómo. Está el entrenamiento. Cuesta 27 dólares. Entonces tenemos aquí 19 dólares. Bueno, 18, 23 son 19. Más 37. Más 27. Si quisieras comprar esta parte que es la Enterprise. También puedes comprar la de agencia. Aunque la de agencia es para que tú vendas el servicio. Hombre, si lo quieres vender. Pues perfecto. Entonces aquí es lo que te había comentado antes. Más tráfico. Más rápido. Más sencillo. Aquí vienen sus pruebas de lo que ellos han hecho. Es con Amazon también. En fin. Está muy bien para optimizar todos nuestros sitios web. Rápidamente. Sobre todo si somos unos perezosos del SEO. Como soy yo. Yo soy bastante perezosos en el SEO. Prefiero el tráfico de pago. Pero es importantísimo tener nuestros sitios inoptimizados. Para que Google nos tome en cuenta. Bueno, pues ahí lo tienes. Abajo vas a encontrar los enlaces. Para comprar este fabuloso plugin nuevecito. Acaba de salir hace dos días. Y atento. Atento porque si estás en mi lista privada. Este plugin es gratis para ti. Yo lo compré pensando en mi lista privada. Así que yo tengo la versión Enterprise. Y tengo derechos. Como lo habrás visto por aquí. A ponerlo en los sitios que yo quiera. Así que mi lista privada. Tiene este plugin nuevecito. De SEO. Con todo lo que tiene dentro. Sus otos. Sus entrenamientos. Todo completamente gratis. Les voy a dar hasta la versión Pro gratuita. Para que ellos también lo puedan poner en todos los sitios que ellos tengan. ¿Vale? Entonces mi lista privada. Se va a ahorrar ahora mismo unos cuantos dólares. Solamente por estar en la lista privada. Y si no estás en mi lista. Es el momento de suscribirte. Porque por 27 dólares. Que es la matrícula. Y los 9 dólares al mes. 9 dólares. Te ahorras un montón de dinero. Y tienes productos frescos, actuales, modernos y útiles. Para tu negocio de marketing online. Hoy. WPCO Gold. Versión Pro. Gratuita. Para mi lista privada. Para los que no están en mi lista. Bueno. Pues podéis buscar los enlaces aquí abajo del video. Y conseguir este plugin muy, muy bueno. Para optimizar nuestros sitios Wordpress. Ranquearlos en la parte de arriba de las páginas de Google. Conseguir más tráfico y más dinero. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Se despide de Tibete y Romerito. No olvides suscribirte a mi canal. Para recibir mucha información. Muchas reviews. Mucho material gratuito. Entrenamientos y tutoriales. Dale a la campanita para que cada que suba un video tú estés atento. Y nos vemos en el siguiente video. Mucho éxito. Marketer.